¡Suscríbete al canal! Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles. Aquí nuevamente estamos con ustedes en este programa Vida, Sacramentos y Sociedad. Y pues todavía en el marco de este tiempo alegre, feliz, gozoso de la Pascua, donde el Señor resucitado, muerto y resucitado, marca nuestras vidas y les da un sentido de eternidad, un sentido profundo de alegría, de verdadera felicidad, un sentido de compromiso serio en la realidad que estamos viviendo. Y hoy quisiera compartir con ustedes nuevamente algunas reflexiones que se refieren a este tiempo, a esta realidad maravillosa de la victoria de Cristo y que ha traído a nuestras vidas, pues una perspectiva y un sentido muy grande, muy trascendente, muy importante en los tiempos que vivimos y que da, por decir, el verdadero rostro de la Iglesia, porque de ahí proviene, porque Cristo, vivo y resucitado, muerto y resucitado, este, es quien verdaderamente ha marcado nuestras vidas. Y así, estaba yo reflexionando en los programas anteriores acerca de la fe pascual, en qué consiste esta fe pascual y hemos comentado que la fe pascual consiste en la convicción de la experiencia de un Cristo vivo que nos da el mensaje de esperanza con su misma victoria, ¿verdad? Y entonces, la fe pascual surge de este misterio, del misterio grande del paso de la muerte a la vida de Cristo nuestro Señor y esta fe se infunde en todos nosotros en el bautismo. De modo que una vez que somos bautizados, ya sea adultos o niños, infantes, de cualquier manera es una fe llamada a madurar, a crecer por la misma virtud y la virtud del Espíritu Santo. Una fe, entonces, que tiende a madurar, a no estancarse, a no quedarse, o estancarse, pues, en lo mínimo, sino que va, está llamada a desarrollarse, a crecer y a llegar a la plenitud. Y en estos días, el Señor Jesús nos ha estado instruyendo en la Santa Misa, en la Sagrada Liturgia, especialmente con el Evangelio, para indicarnos que por eso el envío del Espíritu Santo, para aclararnos la verdad, llevarnos a la verdad plena, y una aclaración que tiene un espacio, sobre todo, de acción interior, ¿verdad? Al interior de nosotros es donde el Espíritu Santo nos va instruyendo, nos va dando testimonio de la verdad y, por tanto, va aclarándonos y llamándonos a la luz, a la verdadera luz de la verdad sobre Cristo. Y así, entonces, la convicción de la presencia de Cristo, vivir el estado de nuestras vidas, se debe al envío del Espíritu Santo que viene a abrir nuestras mentes, a abrir nuestros corazones hacia el misterio de Cristo. Y lo vamos entendiendo, lo vamos comprendiendo y vamos de frente a este gran misterio de Cristo, vamos también confrontando nuestra vida, nuestro estilo de vida y definitivamente lleva todo esto a que nuestra vida se conforme a esta verdad, vivir conforme a la verdad de Cristo y ahí está y ahí viene lo que quiero hoy comentarles que, precisamente, el llevar y el hacer coherente la propia vida con esta fe es el gran llamado que nos hace Cristo Jesús, nuestro Señor. De modo que, entonces, todo el gozo y la alegría de la Pascua se trasluzca, se manifieste a través de una vida, una vida plena, una vida de fe madura que da un gran testimonio en el mundo. Y esto, entonces, decía, como Cristo nuestro Señor ha marcado nuestras vidas con su muerte y su resurrección y esto, participándonos todo esto en el bautismo, entonces, por eso, es importante que reflexionemos, que comentemos las implicaciones que tiene todo esto para nuestra vida. Así, tenemos nosotros que, por eso, el mismo hecho de que Cristo haya muerto y resucitado y que haya subido al cielo y esté allá en el cielo y a la vez se queda con nosotros en la forma sacramental, en la presencia de la Iglesia, en su palabra y en diversas formas, esto, el dato y la verdad que se nos ha revelado de un Cristo que ha vencido y que sube al cielo ha marcado nuestras vidas hacia un futuro. Un futuro que nos llena de esperanza a todos los creyentes y que, por eso mismo, nuestra vida cobra un sentido profundamente de esperanza para llegar a ese momento definitivo. No es, entonces, y se excluye para nosotros los creyentes, el inmediatismo de una vida que solamente tiene esperanza en lo que es esta vida, no hay nada después de esta vida y se trata de, entonces, de un inmediatismo, de hacer cosas que no van a tener una trascendencia en el futuro, ¿verdad? Bueno, aún así sabemos que de todas las personas que no creen, hay algunas que tratan de ser responsables, comportarse bien, dar un buen resultado de su vida en este mundo y ya, hasta ahí se corta su vida y ahí terminaron, ¿verdad? Para nosotros no, para nosotros hay una esperanza del mundo futuro, una esperanza de ir al cielo y de que se consumen los tiempos con la resurrección, con el juicio final y con la proclamación definitiva del reino de Cristo en el cielo, la consumación de los tiempos, etcétera. Todas esas últimas realidades marcan y le dan un gran sentido a nuestra vida, a nuestro comportamiento y es un gran valor de eternidad que va más allá de nuestras mismas realidades humanas. Aún y ciertamente, por eso mismo, estas realidades humanas vividas con intensidad, con responsabilidad, cobran por eso precisamente una gran relación con esas cosas futuras que es lo que Cristo vino a enseñarnos, ¿verdad? Es decir, cuando Él ha sido, vamos a decir, ha sido entregado a los hombres, cuando Él ha sido entregado a la muerte, la visión inmediatista o la visión de este mundo, la visión meramente humana, consistiría en que Él ha fracasado, es un hombre fracasado, era un hombre bueno que buscaba grandes valores, pero como ha sido muerto, entonces todo ha quedado en su muerte y no ha tenido sentido lo que Él enseñó, ¿verdad? Y entonces, visto desde el punto de vista humano, pues es nada más la historia de un hombre que luchó por una causa justa, pero hasta ahí quedó, ¿verdad? ¿Qué le deja a los hombres? Pues un buen ejemplo, una buena, una vida coherente, quizá, nada más. En cambio, cuando Cristo, nuestro Señor, sí, ha sido entregado a manos de los hombres, Él ha predicado la verdad, ha predicado cosas muy importantes y trascendentes para los hombres, sí ha muerto, sí ha sido entregado, pero no es un fracasado, ¿por qué? Porque Él ha vencido a través de su muerte y su resurrección. Cuando para la mentalidad humana es un hombre fracasado, para la mentalidad de Dios y para la luz que nos da el Espíritu Santo, no se trata de un hombre fracasado, sino de una muerte y una resurrección que significan una victoria. Y por eso, en estos días, se lee el juicio del mundo. El juicio del mundo que viene precisamente por la muerte de Cristo que fue muerto a manos de los hombres por causa de la verdad, por causa de su reino y ha resucitado. Y esta muerte redentora, esta muerte verdaderamente transformadora de los hombres, es una muerte que junto y pasando y que ha sido por la cual Cristo ha pasado de la muerte a la vida, entonces tenemos la manifestación clara de la victoria de Cristo y del juicio del mundo. Juicio del mundo que no quiso creer, juicio y condenación de Satanás y así y justicia porque Cristo realizada su obra regresa al Padre. Entonces, todas estas realidades de las que nos habla ahora últimamente en estos días en el Evangelio de San Juan el Señor son verdades reveladas del Espíritu Santo a nosotros para entenderlas y para comprender que esta victoria de Cristo que no es y que no ha sido un fracaso según la mentalidad humana, entonces ahí está la fe. Dios que nos ha revelado con el Espíritu Santo el verdadero sentido del misterio de Cristo, entonces nos ayuda con su luz a entender realmente y como es la verdad. Y es la verdad, es la victoria de Cristo que ha tomado a los hombres que los ha redimido y los ha hecho trascender y salir de este mundo para ir al reino definitivo de Cristo, ¿verdad? Y entonces por eso la vida humana mientras se llega a aquel momento la vida cristiana de todos aquellos que han creído en Cristo la vida de todos los creyentes tiene un sentido profundamente de compromiso serio con esta gran verdad de Cristo que ha muerto y que ha resucitado. Esta gran verdad del juicio del mundo, esta gran verdad del pecado del mundo que no quiso creer en Cristo, esta gran verdad de la justicia que Cristo va y regresa al Padre. Entonces esto hermanos es lo importante que por tanto todo el mensaje de Cristo toda su obra como hijo de Dios hecho hombre todo su misterio pascual cuando entonces nosotros creemos en él somos bautizados participamos entonces de una vida que está marcada por la la visión definitiva del de digamos a donde llega Cristo ¿verdad? Es decir todo lo que ha hecho él todo lo que ha dicho y ha hecho todos sus hechos sus obras todo su 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 revelación del misterio y de la voluntad del Padre que ha venido a traernos puesto que ha tenido un momento definitivo de de victoria y de su vida al cielo y de glorificación entonces no ha sido un fracaso como el mundo lo pensaría y cerrado a la luz del espíritu permanece permanece el mundo cerrado permanece el mundo en una situación de peligro de condenación y de ofuscación de la mente de la voluntad si no es que se abre verdaderamente a este misterio bueno entonces decía pues esto que marca a los creyentes es lo que estamos comentando que por eso nuestra vida de acuerdo a una fe pascual tiene un verdadero y un profundo sentido marcado por este misterio de Cristo un sentido tan grande que implica lo que vamos a comentar enseguida que implica el testimonio de vida el testimonio de vida de una verdad que se ha ido descubriendo que se nos descubre una verdad con la cual tratamos de ser coherentes y con la cual tratamos de ajustar toda nuestra vida y todo el estilo de nuestra vida y así ajustando nuestra vida con la esta la gran verdad sobre Cristo surge para nosotros entonces el esa realidad que en toda la iglesia y desde que la iglesia es la iglesia la consecuencia del testimonio del compromiso por tanto somos constituidos en verdaderos testimonios vivos de lo que hemos visto de lo que hemos oído de lo que se nos ha enseñado y se nos ha revelado de aquellas cosas de las cuales estamos convencidos porque se nos ha abierto la mente porque se nos ha dado la luz de la verdad y es de lo cual nosotros hablamos con nuestra propia vida y esto hermanos decía pues tenemos que reflexionarlo tenemos que meditarlo lo más que podamos porque ahorita que estamos celebrando la pascua no se trata sino precisamente de eso de renovar nuestra fe pascual que está concentrada profundamente por supuesto en el misterio de Cristo en la verdad que se nos ha revelado y que nos nos envuelve nos comprende nos nos asume completamente nuestras vidas y nos toma para así para que seamos testimonios vivos de lo que se nos ha revelado de lo que hemos conocido entonces esto es hermoso esto es grande porque si somos asumidos y somos tomados de parte de Cristo el Espíritu Santo el Padre para hacer sus testimonios por tanto nuestra vida no puede ser una vida a la deriva una vida irresponsable o una vida sin sentido o una vida distraída ni mucho menos una vida entregada pues al paganismo o al olvido completo de Dios todo lo contrario una vida de amor de testimonio grande y vivo de que realmente lo que ha hecho Cristo con nosotros pues ha sido maravilloso y el mundo debe saberlo vamos a continuar en unos momentos hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad UFM Universidad Franciscana de México te ofrece la licenciatura en ciencias religiosas con esta formarás una visión crítica de la importancia que tiene la religión en la vida del hombre la licenciatura en filosofía aprenderás a filosofar y aportar a la mejora de políticas públicas responsabilidad social y procesos empresariales visita nuestra página en www.ufm.edu.mx conéctate con nosotros en facebook como Universidad Franciscana o al whatsapp 477-918-2799 aprovecha un 25% de descuento de beca de primer ingreso iniciamos el 31 de julio inscripciones abiertas UFM Universidad Franciscana de México la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve conociendo mi fe escúchanos todos los jueves a partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana un programa dirigido para toda la familia solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio católica de León así nacimos mensajero de paz mensajero de amor fuimos la herencia de su llegada transmitiendo con más de 21 idiomas y dialectos para mandar por todo el mundo la señal guanajuatense Radio Cristo Rey nacimos en su visita 11 años sirviendo para ti 11 años compartiendo momentos 11 años de música 11 años de historias 11 años transmitiendo emociones 11 años transmitiendo la fe Radio Cristo Rey la radio católica de León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad volvemos hermanos muchas gracias y decíamos entonces esa verdad que nos ha revelado el Señor y que de la cual hemos sido impregnados desde nuestro bautismo pues es la verdad con la que nos comprometemos es la verdad que nos inunda nos asume para hacer sus testimonios vivos y es Cristo mismo nuestro Señor verdad que con toda la belleza de su de su vida de su misterio de su obra tan magnífica pues este nos lleva a trascender a abrir nuestra mente a los grandes misterios de nuestra salvación verdad bueno entonces por eso servimos nosotros a la verdad somos testimonios de la verdad trabajamos para la verdad vivimos de la verdad nos alimentamos de la verdad para ella vivimos y para ello estamos no es decir vivimos para Cristo vivimos para su su gloria nuestra vida es un servicio para él él es el que ha de brillar cual la verdad plena que se nos ha revelado verdad de modo entonces es que esta verdad que se nos ha revelado que es él mismo en todo su misterio de salvación y que nos inunda y nos acoge a nosotros nos toma nos asume por eso es una verdad es la gran verdad que nos compromete que nos compromete nos digamos nos asume de tal manera que por eso nuestro estilo de vida va conforme a ella y todas nuestras acciones y todos nuestros anhelos no son ni están sino al servicio de la verdad y esto entonces lo que nos lleva pues a la vida eterna cuando nosotros confesamos la verdad en este mundo cuando nosotros vivimos conforme a la verdad estamos caminando seguros hacia la vida eterna es nuestro testimonio sobre la verdad de Cristo que que nos nos garantiza por decirlo así el participar en su banquete definitivo en su gloria definitiva en su gloria eterna en fin y por eso reflexionar estas cosas hermanos es importante como fundamentos de la moralidad misma de cómo debe ser nuestro comportamiento de cuán trascendente es para nosotros y para el mundo el testimonio de nuestra vida acerca de la verdad de Cristo ¿verdad? bueno entonces decía por eso el Espíritu Santo es enviado para que nosotros conozcamos la verdad plena hasta la verdad plena y esto implica por lo tanto para nosotros el reconocimiento de un gran don que se nos ha dado el concedernos un don un regalo de parte de Dios y que es un acto de gran amor que nos tiene de no dejarnos en la ignorancia en la oscuridad en las tinieblas del error o de la ignorancia sino hacernos entrar en la luz de la verdad y hacernos entrar a nuestro pequeño entendimiento asistiéndonos con su gracia para que a un pequeños a un niños a un infantes sin embargo y respetando nuestros procesos cognitivos de nuestra capacidad que Dios nos dio pero asistidos con la gracia bautismal vamos entonces entrando a la comprensión de estas grandes verdades y esto pues produciendo en nosotros un gran gozo una gran alegría de conocer la verdad pero si bajo nuestros mismos procesos humanos lentos a veces esto implica para nosotros esa gran práctica pastoral de la iglesia de facilitar las cosas y de prestar las cosas para que no haya un solo cristiano al menos desde la oferta un solo cristiano que no reciba la posibilidad de abrirse a esta revelación del Espíritu Santo que así las acciones pastorales implican eso que asistamos a cursos que vayamos a la catequesis que tengamos encuentros retiros que vayamos a la misa dominical o a las demás misas para escuchar la predicación y así constantemente en nuestra vida estemos aplicándonos nosotros a estudiar y a profundizar para que así nos prestemos a que viendo el Espíritu Santo nuestra cooperación vaya abriendo nuestra mente a la revelación plena de las cosas referentes al misterio de Cristo esto por eso decía implica una responsabilidad nuestra una cooperación y una docilidad que implica pues toda una pastoral y también toda una respuesta de los creyentes la iglesia ofrece ofrece siempre medios espacios pero los fieles son los que en definitiva deciden si asisten o no asisten cuando se van cerrando cuando van este pretextando una cosa sin importancia ellos mismos se van cerrando a la verdad ellos mismos van este prefiriendo la ignorancia prefiriendo el error las tinieblas del error y con culpa suya y irán este sustrayéndose a que puedan conocer la verdad comprometerse con ella vivir para ella y asegurarse para la vida eterna por eso es tan importante la pastoral de la iglesia que insiste a tiempo y a destiempo en todo momento y en toda circunstancia para llamar a todos a conocer la verdad la verdad sobre Jesucristo que se nos ha revelado en su misterio pascual verdad y especialmente pues a los creyentes a los bautizados pero no exclusivamente porque también a los no creyentes a los que dice el señor no son de este redil a los que no me conocen pero pueden conocerme o han de conocerme para que también vaya un solo pastor no bueno entonces esta es la gran pues verdad que se nos viene revelando y se ha renovado y comentado en estos días con el evangelio en la santa misa verdad que el Espíritu Santo se nos envía para que nos descubra la verdad plena de Cristo y todo ello pues para que nosotros pasemos a lo que es el compromiso verdad fíjense hermanos entonces esto muy importante lo que estamos comentando pues porque también la misma palabra en estos domingos pasados nos habla de que en la carta de la primera carta del apóstol San Pedro cuando dice que el mundo el mundo paganizado el mundo el tiempo en el mundo en el que vivimos pues es un mundo que no comparte nuestra fe verdad el mundo paganizado hay que tener muy presente que no comparte nuestra fe pero hay que dar testimonio de nuestra misma esperanza hay que dar razón de nuestra esperanza que ya comentábamos la esperanza que proviene de la verdad de conocer la verdad entonces dar razón de esa esperanza que tenemos nosotros cuando se nos ha revelado la verdad este eso es el compromiso que nos pide el Señor resucitado el Padre y el Espíritu Santo respecto a a que de frente a la verdad que se nos revela no podemos nosotros permanecer indiferentes o cruzados de brazos sino que somos de tal manera asumidos somos tomados como instrumentos de parte de Dios sin quitarnos nuestra por supuesto nuestra libertad al contrario fortaleciendo nuestra libertad para que nos apliquemos a ser verdaderos testimonios vivos en el tiempo en el que vivimos así de que de frente a un mundo paganizado que no comparte nuestra fe pues San Pedro insistía en que hay que ser testigos con la propia vida testigos con la propia vida para hacer resplandecer el rostro de Cristo el rostro de Cristo y el rostro de la iglesia eso es verdad es es un mundo que no comparte nuestra fe un mundo que como comentaban de alguna manera tiene una mentalidad humana donde aquel que murió que fue crucificado fue un fracasado verdad y cuya muerte indica simple y sencillamente un hombre ilustre un hombre interesante cuyo ejemplo deja una huella simplemente en cambio para la verdad que se nos revela nosotros es es algo que trasciende mucho esto y que es totalmente distinto no se trata de ningún hombre fracasado sino es se trata de un Dios hecho hombre un hombre verdadero pero también Dios que ha sido entregado a la muerte por nuestros pecados que con ello que hemos quedado purificados de nuestros pecados que nos ha redimido y nos ha liberado de la esclavitud del pecado y del mal e incluso nos ha liberado de la muerte y con su resurrección nos ha dado una vida nueva y así entonces el mundo que no comparte con nosotros esta fe sino que se queda en una mentalidad meramente humana es un mundo que nos reta al que hay que enfrentarnos nosotros para llevarle la verdad y así ante él tenemos que ser testigos con nuestra propia vida para hacer resplandecer la verdad de Cristo y es entonces la pastoral de la iglesia nos indica una obligación muy grande una obligación misionera de enseñar la verdad a los hombres para que puedan salvarse no se puede renunciar a esta verdad porque de por sí estamos comprometidos con ella hemos sido asumidos por ella vivimos para ella servimos para ella y en ella somos felices en ella nos congratulamos en ella nos gloriamos y para ella vivimos entonces esto es lo que en realidad nos da la verdadera felicidad y desgastar y acabar nuestra vida en servir a la verdad es decir servir a Cristo y a su gloria pues es la verdadera y la gran felicidad tanto en esta vida como en la otra verdad hermanos este es el gran sentido que imprime para nosotros el habernos hecho partícipes de esta victoria de Cristo y hacer resplandecer su rostro hacer resplandecer la verdad de su persona de su mensaje de su misterio pues es para lo que nosotros vivimos vamos a continuar explicando un poquito más esto a comentarlo con ustedes enseguida hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad Semanario Gaudium nuestro trabajo es formar e informar hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano pídelo cada semana a tu voceador no olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial para que mi alma vea lo que pierde quien no te ama y lo que gana quien con verás te sirve te invitamos todos los viernes en punto de las 12 del día a que sintonices nuestro programa Tu Mirada un programa dedicado a la Madre Santísima de la Luz protectora del pueblo leonés a través de Radio Cristo Rey la Radio Católica de León mira como se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León sabes que son los votos religiosos y la vida en comunidad entérate aquí que son y como se viven en nuestro programa COINONIA síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad volvemos hermanos si hablamos entonces del testimonio de todos aquellos que hemos creído en Cristo como hay que hacer resplandecer el rostro de Cristo resplandecer la verdad sobre él verdad esto por tanto decíamos a través de las lecturas de la palabra de Dios se trata de dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros si Cristo nuestro Señor ha sembrado en nosotros la esperanza por la vivencia y por la participación en su misterio es decir al ser rescatados por él del pecado y de la muerte hemos descubierto se nos ha descubierto la gran verdad de la victoria de Cristo y de la gran esperanza que siembra en nosotros el creer en él entonces esta esperanza le imprime a nuestra vida un verdadero compromiso de vida con la verdad de Cristo con sus enseñanzas con su doctrina porque él no es un fracasado él ha vencido y los valores que por los cuales él ha este a los valores que él ha predicado y ha enseñado son plenamente vigentes están plenamente vivos por su victoria tienen un sentido de verdadero de verdadera victoria sobre el pecado victoria sobre el mal victoria sobre las tinieblas y el error verdad y así entonces todo lo que Cristo nuestro Señor enseñó es una luz tan grande y tan resplandeciente tiene una garantía tremenda tremendamente este avalada pues por su victoria de manera que por eso estar unidos a Cristo servir a Cristo es servir a los valores de su reino y que expresan el verdadero sentido que tiene la vida humana la rectitud y la coherencia con la verdad de Cristo nuestro Señor que libera que salva entonces cualquier todo creyente que ha conocido a Cristo está llamado a dar testimonio de la esperanza que Cristo le imprime y dar testimonio con el compromiso de la propia vida la propia vida que está comprometida para vivir los valores de Cristo nuestro Señor expresados básicamente en el Evangelio pero en todas las sagradas escrituras la revelación de lo que agrada a Dios verdaderamente los mandamientos todo lo que implica los consejos evangélicos la grandeza la belleza de todo lo que Cristo nuestro Señor nos ha enseñado por su ejemplo pues todo eso ha tenido una victoria de Cristo nuestro Señor y Él por tanto implica nuestro compromiso con Él la fe que nos ha transmitido la fe que nos ha regalado es decir la verdad que se nos ha revelado sobre Él pues implica para nosotros un profundo y verdadero compromiso con la verdad que nos ha enseñado el Señor o que es Él mismo y esa verdad pues que se puede resumir en su misterio pascual un misterio pascual que implica o que significa y enseña que el pecado no es la realidad definitiva que el pecado ha sido vencido que Satanás ha sido vencido y enjuiciado y condenado y que adheridos a Cristo estamos nosotros llamados a profesar a confesar y a proclamar esa misma victoria venciendo nosotros el pecado venciendo nosotros todo lo que sea maldad y todo lo que sea contrario al reino de Cristo a la verdad que nos ha revelado entonces hermanos vean por tanto se trata de dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros porque así fue así sembraron en nosotros la esperanza se sembró en nosotros la esperanza una vez que conocimos la verdad una vez que se nos transmitió la verdad una vez que se nos hizo partícipes de la verdad con el bautismo fuimos asumidos como verdaderos testimonios de lo que significa del gran valor que tiene el misterio de Cristo y decía yo pues lo he repetido mucho y para él vivimos para él servimos para él nos desvivimos y por él estamos siempre despiertos en este mundo y así ese mundo que no comparte nuestra fe pues es un mundo que no comprende que no entiende toda esta perspectiva de la verdad de Cristo nuestro Señor pero que tampoco ha de ser abandonado a su suerte siempre y cuando haya tiempo y exista la oportunidad de atraerlo hacia Cristo verdad y ese es por eso el gran reto que tenemos nosotros como iglesia como creyentes de ser testigos testimonios vivos con la propia vida de lo del valor que tiene Cristo para que muchos otros sean atraídos para que muchos otros o todos sean atraídos hacia Cristo conozcan la verdad en él se adquieran la libertad o sean plenamente libres e igual que nosotros también pasen a gozar de la amistad de la presencia de Cristo y definitivamente ir al cielo verdad fíjense hermanos entonces aquí hay que comentar brevemente también el sentido que tiene el testimonio es decir el testigo reporta lo que ha visto y ha oído esto es un testigo es el que reporta con su narración lo que ha visto lo que ha oído verdad así Cristo nuestro Señor también él es testigo de lo que ha oído del Padre lo que el Padre le ha dicho él ha venido a decirlo y ha venido a revelarlo tanto lo ha insistido en estos días en la Santa Misa verdad entonces Cristo nuestro Señor es verdadero testigo de lo que ha oído allá lo mismo también él dice el Espíritu Santo es testigo de lo que oyó y no va a transmitir más que lo que oyó lo que se le dijo como Jesús también fue testigo de lo que oyó y lo que se le dijo verdad entonces ahí hay una una vamos como una cadena algo consecutivo del significado que tiene el testimonio Jesús es testigo de lo que vio con su Padre de lo que oyó de su Padre y es coherente con ese testimonio él da la vida por la verdad que él ha escuchado por lo que se le ha dicho da la vida es coherente hasta el último momento él está ahí siendo fiel a su Padre y lo mismo el Espíritu Santo es fiel y él cuando es enviado él no dice otra cosa más que lo que debe de decir y lo que ha oído lo que ha se le ha se le ha indicado por parte del Padre y el Hijo verdad entonces es una serie de testimonios que tienen un gran valor y que a nosotros nos reporta por eso mismo la como debemos nosotros tener en cuenta la importancia del testimonio es decir si todo fuera falso o no como se puede decir cuando alguien ha tenido la experiencia de una cosa que es la verdad o lo que es la verdad pues entonces está llamado a ser testigo de la verdad y está llamado a ser responsable y a ser coherente y comprometido con la verdad como como Cristo como el Espíritu Santo también el creyente tiene que ser fiel fiel a la verdad y ser fiel testigo es reportar lo que ha visto y lo que ha oído no inventar no otras cosas sino lo que ha visto y lo que ha oído y por tanto pues ser fiel al mensaje o a lo que se le ha revelado entonces eso es un testigo falso pues porque se le va a pagar o porque se le va a dar otra cosa o tiene otra ventaja no el del testigo es aquel que ha visto una cosa y se le pide el testimonio de lo que vio y cuando él está dando ese testimonio sinceramente está expresando solo y únicamente lo que vio y lo que oyó verdad cuando él es fiel entonces está transmitiendo un dato que que trasciende para aquellos que le oyen verdad porque porque no se puede quedar con lo que oyó con lo que supo no se lo puede quedar es importante que lo transmita y ese es un papel tan importante que por eso implica la comunicación la comunicación entre el que ha visto y el que oye entre el que supo una cosa y el que no la sabe pero es importante que la sepa y ahí entonces tenemos fíjense hermanos la importancia que tiene la comunicación verdad muchos cristianos no no manejamos la comunicación no no hablamos no decimos nada ni con el ejemplo ni con la palabra entonces la la transmisión de la verdad es una obligación que tenemos todos 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 los creyentes y el medio que hemos de utilizar pues es la comunicación tenemos que comunicarnos tenemos que hablar decir las cosas hablar de lo que hemos visto y esa verdad que se nos reveló esa verdad que de por la presencia del Espíritu Santo se nos ha ido enseñando interiormente quien es Jesús cual es el valor para mi vida y para el mundo cual es el valor de su misterio esa es verdad esa verdad que que de la cual he sido yo iluminado para para este gozosamente descubrir se me descubra este esos misterios tan grandes que Dios vino a traernos con su hijo pues es lo que hay que hablar es lo que hay que decir y así como lo decimos de palabra cuando sabemos un poquito expresar con palabras también lo decimos con nuestro testimonio por eso un testigo verdadero este no solamente dice cosas sino actúa cosas actúa comportamientos actúa verdades un testigo es veraz por su coherencia dice una cosa y también la hace dice y profesa una cosa o revela algo de lo que y esa misma cosa que revela la vive o es coherente con aquella cosa que está que está revelando verdad entonces ahí está la importancia de la comunicación que tiene el que ha visto algo y con aquel que no lo ha visto aquel que no lo ha conocido y la fuerza que tendrá el testimonio de este testigo en el contacto con el que no ha recibido ese testimonio es de lo cual va a depender que verdaderamente se transmita se transmita esa verdad al que la recibe sabemos nosotros pues que la virtud más importante de todo esto pues está en el Espíritu Santo el Espíritu Santo que es el que realmente hace que el testimonio de un fiel tenga su trascendencia en la vida del que lo recibe no es una por decir una causa el el fiel testimonio el testigo no es realmente él el causante sino es el Espíritu Santo pero entonces el Espíritu Santo que lo ha asumido para que exprese la verdad para que la exprese y lo asiste para que sus palabras sean sean las las adecuadas sean aún las sencillas pero adecuadas para transmitir la verdad a aquel que la está escuchando por eso el creyente que está dando testimonio se preocupa por prepararse si lee se prepara hace oración y este se pone en las manos de Dios y es el Espíritu Santo el que el que lo asume para que dé testimonio verdad está ahí San Pedro está San Pablo los grandes misioneros los grandes santos de toda la historia cuyas predicaciones han logrado grandes e importantes conversiones pero claro siempre siempre es por obra del Espíritu Santo y así esto decía implica por eso el compromiso del testigo del testigo que sin pretender que dependa de él absolutamente la el efecto de la conversión o del transmisión del testimonio al otro sin pretender que se que se deba nada más a él para que entonces enloquezca en que en que tiene que prepararse demasiado y hasta no o sea hay que prepararse hay que ser responsables y tener cuidado de que no se haga depender o pensar que depende absolutamente de nosotros verdad eso es lo que se llama la comprensión la humildad de que es el Espíritu Santo el que va a transmitir y por eso tanto yo me preparé como también se prepararon mis hermanos mis compañeros de predicación y ellos dicen una cosa yo digo otra no otra sino yo digo la que me toca y entonces entre todos nos prestamos para que el Espíritu Santo actúe humildemente reconocemos los carismas de los otros no envidiamos no nos peleamos y cada uno aportamos lo que debemos ¿por qué? porque sabemos que el actor principal de la conversión y de la transmisión del testimonio pues es el Espíritu Santo y así entonces por un lado tratamos de ser responsables prepararnos ser conscientes por otro lado también permitimos que sea el Espíritu Santo y lo creemos que él es el que transmite ¿verdad? bien hermanos entonces fíjense como esto es importante ¿no? el testimonio el testigo reporta lo que ha visto y ha oído a través de un relato a través también de un comportamiento o de una conducta ¿verdad? una conducta coherente una conducta y un relato veraz que se notan claramente que aquella persona que está diciendo aquello es un testigo ¿verdad? yo vi al Señor yo lo vi en mi vida yo descubrí al Señor en esta ocasión que me pasó esto sé que él me dijo esto sé que me dijo esto otro y ahí está el testigo le sucedió una cosa y está él por eso testimoniando y a partir de entonces la persona está cambiando de vida está mejorando ya no es el mismo de antes y todo todas estas palabras tan tan maravillosas que dice el testigo son tomadas por el Espíritu Santo para que siendo un humano de frente a otro humano sea y se aplique la eficacia de la transmisión de la fe por eso Dios que puede hacer las cosas de otra manera y hasta de un momento dado con su gran poder se vale del testimonio de la de la colaboración la docilidad la humildad la presteza de aquellos que han sido injertados en Cristo que son creyentes y que se les ha transmitido la verdad fíjense hermanos esto es hermoso porque por eso el trabajo de los catequistas de los catequistas de los predicadores de los retiros o sea de los mismos sacerdotes los obispos todos todos pues es un papel que es que comparte todos todos comparten esto que estamos diciendo porque son cuestiones básicas que ha de vivir un testigo verdad entonces fíjense como implica por tanto el testimonio implica que el testigo pues es veraz es veraz y como consecuencia bueno implica también el compromiso personal que ya lo he estado también mencionando es el compromiso personal con la verdad es ese dar la vida dar la vida por la verdad esta verdad de la cual yo soy consciente y a mí se me reveló este no me es indiferente si la conocen bueno y si no la conocen pues ni modo sino yo yo este me personalmente me comprometo con la verdad tanto para que sea transmitida fielmente como para hacerlo a través de mi propia vida mi cansancio mi esfuerzo todo lo que implique para que la verdad sea encontrada este toma de mí un involucramiento toma de mí un compromiso personal de sostenerme de ser firme de perseverar en la verdad hasta la muerte hasta donde llegue hasta donde me lo pide el Espíritu Santo esto es lo que implica la experiencia de un testigo verdad entonces vean hermanos esto es muy muy valioso para nosotros porque ya por último la consecuencia está principal de todo esto está en la justicia verdad es un compromiso un compromiso del testigo es que en su corazón está que los hombres no se queden sin conocer a Cristo es el compromiso con la verdad para dar testimonio de ella es que todos todos ninguno perdón todos conozcamos a Jesucristo todos tengamos la oportunidad de ser liberados e iluminados por el misterio de Cristo y así entonces el testigo fíjense hermanos es tan importante y está profundamente relacionado con el misterio pascual ahí está su origen ahí está la participación en el misterio pascual de Cristo por el bautismo a todos nos convierte en verdaderos testimonios suyos y por gracia y por obra del Espíritu Santo somos instruidos y llevados hasta la verdad plena para que sepamos nosotros instruidos por el Señor hablar con nuestra palabra y con nuestro testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído de modo que pues decía por última consecuencia es que nadie se quede sin conocer la verdad esto entonces bajo el compromiso personal con la verdad por parte de cada creyente cada fiel cada uno de los bautizados bueno hermanos pues esta es la fe pascual que estamos celebrando que estamos en estos días tan importantes de la ascensión del Señor de la venida del Espíritu Santo y que estas reflexiones pues nos ayuden a todos a como a vamos a tomar en cuenta a caer en la cuenta del significado profundo que tiene esto que estamos viviendo para que nuestra vida sea más coherente más fiel y como decíamos hoy en este nuestro tema pues valorando el testimonio que tiene la importancia que tiene el testimonio para transmitir la verdad pues a todos muchas gracias espero que nos haya servido estas reflexiones continuamos pues Dios mediante en los próximos programas reflexionando sobre estas cosas muchas gracias a todos que Dios les bendiga aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima